Últimas noticias de los Estados Unidos. Marina estadounidense en alerta máxima entre Taiwán y China. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del planeta, porque recordemos que lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. No olviden dejar sus comentarios sobre esta información. Pero vamos de inmediato amigos con los detalles de esta noticia. La Marina de los Estados Unidos volvió a patrullar con sus buques que están orientados a operaciones bélicas entre Taiwán y China. Esto de acuerdo con información que aportó la Marina estadounidense, que señaló que un buque navegó específicamente por el estrecho que separa Taiwán y la China continental. Y esta amigos es la primera maniobra de este tipo que se da desde la reunión virtual entre Joe Biden y Xi Jinping, que fue realizada hace aproximadamente una semana. Este buque, amigos, que navegó en esta zona, está equipado con avanzada tecnología bélica. Y de acuerdo con las autoridades, se trata de una maniobra de rutina. Sin embargo, amigos, no hay que desconocer que se trata de la undécima maniobra de esta naturaleza que se realiza en lo que va de año. Este trayecto, realizado por la séptima flota estadounidense, realmente se trata de un llamado ejercicio de libertad de navegación, que de acuerdo con la Marina de los Estados Unidos demuestra el compromiso de este país con un Indo-Pacífico libre y abierto, de acuerdo con el comunicado que dieron a conocer. La maniobra, como ya les comentamos, ocurrió apenas una semana después de esta cumbre que realizaron el presidente de China, Xi Jinping, con Joe Biden, y en la que ambos líderes hicieron un intercambio de advertencias sobre la situación de Taiwán. Esta isla, que está gobernada de forma democrática, sigue sin embargo, estando reclamada por China, por Beijing, y es foco de importantes presiones entre las dos grandes potencias mundiales. No falta quien asocie esta actividad reciente de los Estados Unidos con el ensayo que realizó recientemente China de un cohete hipersónico que le dio la vuelta a la tierra y que además, amigos, según ha reseñado la prensa, se trata de una tecnología bélica que solamente posee en estos momentos China y que está tratando de probar. Ni Rusia ni Estados Unidos aparentemente cuentan con esta avanzada tecnología. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será realmente una respuesta de advertencia de Estados Unidos ante estas pruebas de China? No olviden dejar sus comentarios que realmente son muy valiosos para nosotros. Muchísimas gracias por su acompañamiento y hasta una próxima oportunidad.